¡Hey! ¿Qué te va a hacer frío? ¡Métete guía en tu loco! ¡Cabeza! ¡Agáchate! ¡La cabeza! ¡Agáchate! ¡El cerebro, bro! ¡No, no! ¡Tengo el cerebro frito! Iba a ser la mayor locura que Tyson iba a hacer en el pozo submarino congelado. En ese momento, antes de desnudarse, aparece... ¿Qué era? ¿El medio ambiente? ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Yo estoy resfriado, ¿eh? Y yo sé que más de uno está resfriado. Ayer subí una historia de Instagram así con los mocos y digo, ¿alguien más? Gente de toda España, de toda Latinoamérica, yo estoy resfriado, hace un frío que no vea, yo también tengo mocos. ¿Y qué solución tiene la squad DLR a un virus? A tener frío, a tener mocos. ¡Mátalo en la nieve! ¡Mátalo! Es que había hablado a todas las veces y no sé qué habéis dicho cada uno. Yo lo tuyo primero. ¿Qué te ha dicho? ¡Más virus! Y yo, ¡mátalo en la nieve! Vamos a ver una cosa que... Bueno, es que la frase típica esa que se dice de lo que no te mata te hace más fuerte... Nos vamos a matar. ¿La matamos? Sí, yo creo que nos vamos a morir fuerte. Chavales, hemos venido a la nieve de Almería porque ayer nevó. En Almería ha nevado. ¿La nieve de dónde? ¿De Almería? Nieve de Almería. Sí, sí. El caso es que hemos subido a cierta altura, no sé si estamos a 800 metros de altura o a 1000 metros, y la frente ya me pincha, me duele parte de la cara, de la mandíbula, de la presión. Yo estoy flipando. No sé si es la falta de costumbre o qué es lo que es... ¿Qué hacéis? O qué es lo que es exactamente... ¡Nieve! ¡Nieve! Entonces, de hecho, el Joby creo que nunca ha estado en nieve. No. Una vez vi un cachito y lo pisé, pero era escarcho. Eso no importa. ¿Nieve, nieve? Esto es más de 2 centímetros de nieve. Esto no lo he visto nunca. Pues, chavales, y si bajamos y vemos la nieve, reaccionamos y vemos lo que pasa... Ahí me da miedo. Oye, ¿nos vamos a bañar la nieve? ¿Hacemos un largo en la nieve? Tenemos un ángel de esos. Si te quieres congelar... A ver, vamos para afuera. ¡Toma! ¡Qué bonita la toma! Tío, qué bonito, bro. ¡Qué bonito! ¡Vaya, Joey! Claro, es que es Joey. ¿Qué cosa de Joey, tío? Seguro que estabas deseando alguna vez caerte en nieve. La verdad es que sí, no he notado el culo, pero a lo mejor por el frío. Tienes que buscarte una colina y tirarte a croqueta por algún lado. Esta. A ver, ¿qué haces Joey? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Chiquillo! Dios, bro, mucha nieve, ¿eh? Lo malo es que vas a tener mucho frío, bro. Me he metido. Mucho frío, ¿eh? Escúchame, eso es agua. Cuando se derrite ese agua y vas a acabar empabado con nosotros. Me lo había pensado. Claro, es agua congelada. Hermano, tu móvil. Hostia, el móvil, bro, díselo. O sea, el móvil sí que se puede mojar, pero se puede congelar. No lo sé. Lo vemos en un rato. ¡Ay! Se camufla. Si parece parte de la montaña. No quiero despertarme mañana. ¡Hala! Bro, ¿en serio? El iPhone ahí, tío, es real. Yo no entiendo nada. ¿De qué precio? Te das arriba, ¿no? Con los árboles. Sí. Lo malo es que hasta el parkour, bro. Bueno, te das 100%. A ver, sí que sería interesante para entrar en calor buscar alguna preci. Lo malo es que, tío, claro, está todo empapadísimo. Creo que es bastante peligroso. Pero mira, aquí tenemos un banquito, tenemos un par de cosas. Yo diría de buscar un pequeño calentamiento. Lo que pasa, como tenemos el suelo, bueno, la suela llena de nieve. Saltar al banco. Venga, ¿te la hacemos? Sí, ¿no? Rebola, ¿no? Rebola mucho. Venga, vamos a darle, va. ¿Y la piedra remala? La piedra está bien. Vamos a darle, Typen. Si le da la pincha yo que no pasa nada, ¿eh? Se me hace raro grabar en nieve, bro. Con el cuerpo frío como que no, no se tiene precio, ¿no? ¿O qué? Es raro, ¿eh? Va a flipar. No se salta, ¿no? Es raro, es raro, ¿eh? Se puede partir la madera esa, ¿eh? A ver, se puede forzar y pinchar un poquito, ¿eh? Pero entre que las piedras están frías, porque hay veces que te cuesta saltar porque está frío, ¿no? ¿Qué has hecho? Que he puesto un pie, si me ha ido a Cuenca. Estaría igual para hacer eso, ¿eh? Pero hay que pincharla. ¿Pincharla? ¿Qué dices? Pincha, pincha. No, pero se puede, se puede. Vamos a pinchar. A ver, la paleta. Pero, ¿qué haces sin camiseta, bro? Esa es para lo tuyo. Me estoy preparando para los coquetes. Tío, no me deja el cuerpo. Que sí, que sí. Oh, vale, 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 vale. Ah, venga, va. Cuidado, dale. Va, 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 va. Lo he derrapado, ¿eh? Uy, la mano, tío. Uy, la mano. Escúchame, yo diría de hacer algo más, calentar un pelín más y darle algo. Porque... A ver, la jura, vamos. Habéis venido desde Almería expresamente a ver el hielo, ¿no? Básicamente. Bañándose en hielo, además. Me apetecía probar un poquito el fresquito, la verdad. Me he quedado pillado, tío. Me he repetido, me he repetido. Bueno, habéis venido expresamente desde Almería a ver la nieve. Alguno de vosotros ya estuvo ayer, ayer quedaba más, pero bueno, todavía se mantiene. Yo soy gallego, pero es la primera vez que piso nieve. Es muy curioso. No lo puedo creer. He tenido que venir a Almería para pisar nieve, es increíble. Bueno, tú, Alex, sí que has pisado nieve más veces. Has venido hoy aquí. Se mantiene todavía porque la verdad es que nevo en bastantes sitios. Y aquí en la sierra, ¿dónde más? Es todo espectacular. He sido de Almería, si verás que nieve en Almería, no suelo ver mucha, más en sea nevada y tal. Pero claro, nieve al lado de tu casa, pues viene a ver lo que pasa, incluso venimos a saltar. De hecho, él ayer vino y se bañó en el hielo. No lo puedo creer. Hoy hace más calorcito. Ayer hacía menos dos, hice un boquete y me metí en la alberca. Hace calor un grado, ¿sabes? ¡Calor! Y yo estoy congelada, que hace un grado. Que no se me va, de calor nada. También nosotros calentamos de otra manera. Mira, mira, calienta, dale. ¡Buah, está sudando ya! ¡Qué calor! Yo en directo. Yo en directo. Sí, la verdad, que no está ahí con eso. Es que aparte de espaldas. Me he trabado. Me he trabado, pero no sé qué iba a decir. Entonces, ¿qué es lo en directo? Es mentira, todo. Fíjense porque la gente disfruta de la nieve, cada uno a su manera. Increíble. Se lo contamos en Andalucía Directo. Chavales, como siempre, no podemos venir y que es un día normal y corriente. No me he encontrado con la tele, con Canal Sub, que encima ya me han hecho a mí varios reportajes. Me han dicho, hostia, ¿les segura? Pues si te conocemos, si te hemos hecho varias cosas. Y digo, sí, sí. ¿Os podemos hacer...? Eso no me lo ha dicho. Os podemos hacer un par de preguntillas para el programa y hemos dicho, adelante. El primero, hermano, el mío. Y me he puesto nervioso y he dicho... Ah, repetimos, por favor. Le dice a la tele, repetimos. O sea, la toma de la tele es one shot, en plan una toma larga. Ahí ha venido la nieve y él te dice, sí, porque yo... Y hasta así, hasta así, porque yo... Espera, espera, espera. Es que encima ya era el tercero, el último. En plan, no creo que ya la cague el chaval este. Y la he cagado. A estos youtubers que no saben ni hablarle a una cámara, pues sí, somos nosotros. Nos ha grabado un pequeño reportaje. El Tizen ha hecho un bafle. Hasta otro bafle aquí para la peña. Hace un bafle. Me da igual, ¿no? Dios. Tío, yo tengo las piernas tan congeladas que eso me cuesta un montón. Así que... ¡Ay! ¡Toma! Díselo. ¡Oh, my God! No. ¡Uh! ¿Lo has visto? Se va a matar, se va a matar. Bro, caerte de pecho, pero sin camiseta. ¡Dios! Una croqueta así, bro. No puede ser. Bro, la croqueta así ni de coño, ¿no? ¿Lo has echado huevos? Una croqueta sin camiseta. Hacemos una especie de... No. ¡Oh! Hermano, eso es peor. Eso es peor del... Hermano, como nada es el reto final con nosotros, cabrón. Mira, escúchame. Para la tele hemos hecho un par de aprecios, hemos hecho un par de cositas. Yo diría ya de ir a ver el boquete, ¿eh? Vamos, 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 vamos. El caso es que ahora mismo está viniendo una corriente de viento que me está congelando. O sea, imagínate tener el frío y decir, vale, pues me baño aquí. Bro, 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 bro. Vas a flipar. Es una experiencia, bro, que hay que vivir. Encima, hay que romper el hielo, ¿no? No, literal, o sea, que hay que romper el hielo porque es que no hay hueco. Atletas de parkour profesionales no saben saltar una valla. He pillado un gordo. ¡Uuuh! Dios, este frío, bro, este frío, ¿eh? Bro, 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 así se va a romper, bro. Bro, como se rompa la lía, ¿eh? Madre mía. ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Es un chico! ¿Qué no se rompe? Que no, que no, que no. Bro, no se rompe. ¿Y el hielo? Hermano, el Joey tiene pinta que el típico que se le rompe, ¿sabes? Uy, que no se rompe, ¿eh? Te han robado la edición. ¿Qué? Hacemos una persecución así. No se acarra de... Bro, hay mucho miedo que se rompa el hielo, bro, ¿eh? Escúchame. Ahí hay profundidad, ¿eh? Joey. ¡A mí qué te crees que no me da miedo! Bro. Así, ¿verdad que parece...? Dale, dale, dale. Parece grueso, ¿eh? Hostia, la talla. Ha crujido, ¿eh? Ha crujido, no me jodas, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Sal, sal, sal, sal! Pasamos de uno a otro. Mira, cruzate, cruzate. Cuidado que está roto por ahí, vete más para la izquierda. Es que ahí está roto, ¿eh, bro? Pero se le va a... Se me va a romper, ¿verdad? No lo sé. ¿Está roto? Ahí está roto, bro. Vaya, que... es verdad, ¿eh? Lo había visto. Hazte una preci. Espera, es cemento. Vale, vale. ¡Hola, boquete! No puede ser. ¿Qué dices? Se ha hecho otra capa de hielo. ¡Se ha hecho otra capa! ¡Es malo! ¿Este fue tu boqueta, Daya? ¡Es malo! Se ha hecho otra capa. Para ponerlo en contexto, Tyson ayer vino y se metió, o sea, rompió ese trozo de hielo y se metió ahí. Escucha bien, no sé si me costó hacer el boquete. ¿Y eso, bro? Eso no es mío. El Jogo está forzando la situación. ¿Dónde vas a tirar la piedra? Al boquete. Ah, pero tú fuera, ¿no? ¡Uy! ¡Dios! ¡Guau, está potente, eh! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¡Hermanos! ¡Hay muchos bichos! ¡Está asqueroso esto! ¡Qué asco! Mira, otra vez. Bueno, ¿has visto el bicho ese? ¡Mire, mire, mire! ¡Vale! Ya podemos entrar. Hubo agua. Por ahí ya entramos, ¿no? A ver, voy a meter la mano por dentro. ¡Vamos a tirar, loco! Se me ha puesto roja instantáneamente. Mira, mira, mira qué roja. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Mira, mira. Esto se hace así, chaval. Qué rudimentario mi colega, ¿eh? Estamos en la edad de piedra, ¿eh? Literal. ¡Quita! ¡Quita! ¡Gabrón! Había una GoPro ahí. Vaya. Habemos, Joey. ¡Hala! Aparcado. ¡Así se hace! ¡Ya tenemos el váter! ¡Lo tenemos! Es súper satisfactorio. Ya tenemos ahí por laterno, ¿eh? Lo que pasa es que aquí te roza el sobaco el hielo. Sí, sí, no. No mola, ¿eh? No, aquí no. Hay que tener más por el lateral, yo creo. Me estoy mojando la rodilla. No, pero... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No lo desfiguras. Pero tú sabes lo que duele el arco. Era un cuadrado todo bonito. ¡Oh! ¡Oh, la piedra! Ya tenemos el primer boquete hecho. Y Tyson va a hacer el segundo porque uno le salve a poco y quiere ir buceando de un boquete a otro. Es la idea, si no me muero ahí debajo. Bueno, haz el boquete y lo hablamos. Venga. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Oye, ¿de una? Lo tenemos, lo tenemos. Vale, ahí está mucho más flojo. No andemos por ahí, ¿vale? Sí, ahí se ha roto muy fácil, ¿eh? Se ha roto preocupantemente fácil, chaval. ¿Ahora qué? ¿Con todos los trozos ahí de hielo? Así pasaría así. Me cago en la hostia, chaval. El caso es que se... Uf, me voy a caer. Se acaba de levantar mucho viento. Tenemos las manos congeladas de haber tocado el hielo. Vamos a ir al coche. Vamos a poner la calefacción. Nos calentamos y venimos y nos metemos de una. Y se va a metir hasta el joguil. ¡Hasta el joguil se ve! ¡Tos nos matamos los tres! ¡Hasta el joguil! ¡Joder! Tú corres mucho que te caes, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, vete a una! ¡Vete a una! ¡Vete a una! ¡Vete a una! Bueno, aprovechar este momento a abrir la lina y meterte de una, ¿eh? ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡No! ¿Pero qué está haciendo? ¡No me hagas... ¡Jowie demuestra los genes de Galicia del frío! ¡Vamos! ¡Ahí está el Jowie! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en todo! ¡Qué, bro! No me esperaba para nada el puto. Yo el primero. ¿Sabes qué pasa? Cuando hemos empezado a gritar, ha sido un momento de brote. ¡Sigue gritando! ¡Qué! ¡QUÉ! ¡ Collection la p***! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diste online, Jowie! ¡Diste listen! ¡Vamos! ¡¿Qué?! 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 ¡Uuh... ¡Yuuh... ¡Yuiuh! ¿Qué...? Oye, ¿vieron qué?! ¡Sensaciones! Tranquilios. ¡Míralos! ¡Míralos en el resultado! ¡Nyad! ¡Tiene dedo rojo, bro! Ahora mismo no tiene pene. Los dedos en plan rojos, bro, ¿eh? ¡Hostia! Bro, Joey, hipotermia, ¿eh? Ya, ya, no me quiero meter. ¡Jamás! ¡La squad me calienta! ¡Ah, toma, toma, toma! ¡Puto Joey, chaval! Se bañó en hielo. Le voy a llevar la toalla a mi compañero para que no se muera. ¡Toma! ¡Se me cae la toalla, te imagino! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, hermano! O sea, que al principio de broma y luego te has dado cuenta del frío real, ¿no? ¿O qué? Es que además viene viento. Y el viento no ayuda. No estoy haciendo nada con esto. ¡Hostia, chavales! Más malo es que dejéis un fuerte me gusta, que os suscribáis, que no estamos... ¡Oh, yo me caigo! Que nos estamos bañando en hielo. ¡Mire qué capa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Vamos a hacer algo histórico y es promocionar los bañadores del ER bañándonos en hielo. Eso da calor. La gente está pasando por atrás diciendo ¿Qué coño hacen estos gilipollas? Chillando con un bañador en la mano. Pues sí, nos vamos a bañar. Vamos a estrenar los bañadores de invierno. ¡Chavales, bañadores! Envío 24 horas, sudaderas, gorrito. Me he quitado el gorrito y tengo frío ya. ¡Me cago en la puta! ¡Dios, que se mata mi colega! ¡Chavales! ¡No! www.alestimalair.com Envío 24 horas y hay de todo. Están viendo un pantreo y la cantidad de cosas que hay. Dicho esto, llegó el momento. ¡Oh, oh! ¡El viento no! ¡El viento no me ha caído! Lo peor de ser el último es que me estoy enfriando. Me estoy enfriando mucho. A ver, a lo mejor cuando se meta mi colega la de ahí... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítate el pantalón! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡De uno! ¡Calcetines de invierno, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Económico, le! ¡Vamos! ¡De uno! ¡Vamos! ¡¿Qué? ¿Qué te va a hacer frío? ¿Te vas a bañar así, no? ¡Sí, ponte lo! Bañador de LR, chavales. ¡Listo para matar! ¡Listo! ¡Venga, ¿qué? ¿Qué te va a hacer el hielo? ¿Qué te va a hacer el bañador? ¡Tío! ¡Uah! ¡El sábado! ¡De otro mandal! ¡Listo! ¡Vamos, patio! ¡Puede otro! ¡Puede otro! ¡Uah! 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 ¡Eee! ¡Me lo mata! ¡No, no, no! ¡Qué mentiras a mí! ¡Uah! ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡Puede, meterme la! ¡Puede, meterme la! ¡Lleva un rato ahí, eh! ¡Puede, no puedo respirar! ¡Puede, está todo guapo! ¡No puedo respirar! ¡Flima, flima! ¡Flima! 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 ¡Flima, flima, flima! ¡Flima, flima, flima! ¡Hermano, me iba a meter hasta la cabeza, pero que no me llegaba el oxígeno del cerebro! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Uuuh! ¡El puto amo! ¡Yo, chaval! ¡No me ha dejado el cuerpo meterme entero, eh! ¡Me iba a meter! ¡Te lo juro que me iba a meter hasta aquí! ¡Uuuh! ¡Ooooh! ¡La puta! A ver si me hubiera pasado ahí, tú. ¡Aaaah! ¡Qué frío! ¡Coño! ¡Ofu! ¡O! ¡I! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hermano! ¡Tío! ¡De esta toalla! ¡Esta toalla! ¡Allí! ¡Dámela, dámela! ¡Corre, corre, corre, John Wick, corre! ¡Espera que me muero! ¡Espera que me muero! ¡Espera que me muero! ¡Me muero ya! ¡Aaaaaah! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! 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 ¡El frío te saca de aquí, tío! ¡Ele frío te saca de aquí! ¡Ele frío te saca de aquí! Esperate, esperate, pero hay que meterse entero, 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 entero La cabeza, la mierda Rau La cabeza, graba ¿Dónde dejas la toalla ahí? ¡GRABA! ¡Vamos! ¡GRABA! ¡Vamos! ¡GRABA! ¡GRABA! ¡Eh! ¡Que te va a hacer frío! ¡Que te va a hacer frío! ¡Métete guía en tu loja! ¡Aganchate! ¡Agáñate! ¡La cabeza! ¡Agáñate! ¡Uoooo! ¡El cerebro, bro! Hermano, tengo el cerebro frito Si queréis de mano, lo queréis de un controlio, lo decidió No, no, nos salimos y ya está Que iba a ser la mayor locura que Tyson iba a hacer en el pozo submarino congelado En ese momento, antes de desnudarse, aparece... Que era de medio ambiente No se puede Vale, vale, vale ¡Sal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ha vuelto! ¡No lo sabía! ¡Dime! Dios, chaval, me he quedado loco, me he quedado loco No puede ser, tío ¡Vigila! ¡Se ha dado la vuelta, bro! ¡Eh! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Claro! ¡Sí! ¡Viva! Línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta Protegidos por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta, subri que te socio comenta Perdón a un. ¡Suscríbete.